¡Suscríbete al canal! Me dijo, entonces me dijo, escupido me dijo, anda a cumplir con la labor vos, me decía, aquí estoy yo Eh, él me mandaba que les pegar un flechazo, que los enamorara y todo eso, pero yo les voy a ser sincero Yo, yo aquí ando cumpliendo con mi trabajo, a mí me vale chancleta si le pego un flechazo en el culo a un hombre, a una mujer y se enamora de otro hombre y a otra mujer, a mí me vale chancleta Eh, cuando que soy yo el que voy a aguantar pues ahora, ustedes son los brutos que les encanta enamorarse, eh, mi vida Miren señora, les voy a decir una cosa, ustedes aprieten animal a que son ustedes los que salen perdiendo al final Y aquí entre nosotros voy a ir, yo no voy a perder el tiempo en buscar bonita con bonita y fea con feo, cualca, saca, compa Ay, yo ando tirando flechazo a los pendejos y esa mierda del amor, eh, mi vida, eso no es la gran cosa, yo ando cumpliendo con mi deber Y adictos se me atraviesan porque les han churuto flechazo en el fundillo jodido, si de ahí, si por casualidad vi un sapo, una cheng, una vaca, un caballo, una mula, un burro ahí a la par Pues de eso se van a encular, no es pedo mío Pues no me vayan a estar echando culpa, diciendo puta vos, cupido, que no sé qué, que aquí queda, cupido está enfermo, se está muriendo, ese desgraciado Lo agarraron a pedrado a la gente que está en contra del amor, jajajaja, como yo Y ya he perdido lo que ustedes quieren es culear y para culear no hay necesidad de estar enamorado, jajajaja, mi vida, si esa mierda es rica Les voy a decir una cosa, pues, porque imagínense, yo vengo los flechazo ahorita y se enculan, se enamoran, mañana me van a estar puteando todito Ay, ya los oigo puteándome, diciendo puta vos, cupido, como me pusiste a esta mujer a la par mía, mira que ahora no la aguanto Mira que, 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 que tenemos tantos hijos, mira que esta mujer es muy celosa, mira que este jodido me pegue y toda la babosada Ay, no, hombre, ya los oigo maldiciéndome, mira que este desgraciado ronca como camión, mira que este india jodida, chuca, no se baña No, hombre, mira que no puede cocinar ni un poco de babosadas, no es culpa mía Por eso, miren la cita, ni mierda, yo vengo, le zampo el flechazo en el fundillo, en el pecho, en la cabeza, en el animal, a donde puta sea Allá usted se resuelve para que cuide a los guirritos después, o que, o, o que aguante a esa mujer, o esas mujeres que aguanten a esos hombres, ese es pedo de ustedes Todas maneras la babosada está así papita, y no es pedo mío si ustedes se enculan de otro hombre, o las mujeres se enamoran de otra mujer O que se yo, se enamoran de la misma mano de ustedes, o prefieren estar solos, ese es pedo de ustedes, no es falla mía Y ya saben, aunque tengo unos paquetes buenos para las mujeres que les interesan, los gringos con papeles, ojos azules, los más viejitos que están a punto de morirse, que tienen billete Tengo unos paquetes buenos, pero se les va a costar plata, jodido Bueno, si de todas maneras el amor tampoco es de gratis papita, ustedes siguen muchacha y muchacho O busca su media naranja, o solo quiere que le apoyen la semilla, o quiere la semilla de la naranja Ese es pedo suyo, ustedes se resuelven con esa onda, yo solo cumplo, pero les digo, no es de gratis Eso si, quiere su media naranja, quiere el amor de su vida, pues vaya buscándose una buena, unas buenas calzoncitas de victoria, si cree Una buena ropita, unos buenos regalos, buenos celulares, buenas computadoras, buenas babosadas, porque no hay amor de gratis papita Quiere que le de la cuchara, pues gánesela Esa es la única manera que yo pueda ayudarle, mire chique, cual flecha, ni que nada, no, con billete se resuelve todo Y bueno, vamos a hablar claro y pelado, va Ah, usted me pone aquí debajo de este video su borotafilla con la jeta suya Cómo se llama, qué anda buscando, la quiere negra, la quiere blanca, como putas quiera Y usted primo me dice cuánto billete tiene para ofrecer y que no sea paja Ay, que a las hipotas no me la va a andar llevando usted allá como en los pueblos de nosotros Que la va a zampar al montarral, no primo, me la va a llevar a un buen restaurante, a un buen hotel Y a culiar como es de video papita, cual casaca Y después racita, si le gustó el tiro, le voy a decir una onda No me le ande pidiendo el número ni me la ande llamando después Porque eso fue un regalito de hoy, de una noche Así es que si quiere más, pague más cabrón Ahora, si se encularon los dos, pues es pedo de ustedes Ahí se resuelven ustedes, yo no me meto Y ya para terminar con la labor que me mandó a ejercer cupido Le voy a decir, vamos a poner las cartas sobre la mesa Y cuando me refiero a cartas es que es billete No me vaya a andar diciendo que le va a regalar una cartita Que le va a dedicar una canción, una florcita o un peluche Porque esa mierda no sirve en estos tiempos Y me le pone una carterita Michael Kors O me le pone una cosa de marca, algo fino Póngase pila, chequeen en Youtube que es lo que está de moda ahorita Y ahí me lo pone en la mesa, papá Ah, y ahí en la parcita de la Michael Kors me le pone un relojito, un big button Me le pone por ahí o qué sé yo, una locioncita de esas caras ¿Cómo es que se llama? Pues de esas que cuesta como 300 baras El botecito de 100 miligramos Ese me lo compra, sí, ese Ah, pero no me vaya a salir con copia barata ahí, Rosito No, no nos sirve Y si es un carrito el que me lo va a regalar A él me lo estaciona en el parqueo y me dice dónde es que lo vaya a recoger la muchacha Es que esta onda sí es, primo, esto es puro billete, puro negocio Y las mujeres, pues vamos a irnos más baratillos Me le traen ahí unos Jordan, unos tenisitos bonitos ahí va Me le ponen unas camisitas Armani, unas onditas fresas ahí O también una fajita big button, cositas sencillas, pues O ya he perdido para que realmente queden bien Me le consigan ahí unas zapatillas, unas big button De esas que cuestan como 1800 a 2000 dólares O ya, para ya, para ya decir, ¿sabe qué? Le voy a dar algo y me le regalo unos lentes Versace Cualquier cosa sencilla, sí Bueno, pues lo importante es el detalle y la intención Los quiere Paki, el mero macizo lo guacho, pues Sí, pórtese mal para que la pase buena Recuerde que las mujeres buenas van para el cielo Y las malas para donde sea, papá Nos guachamos al ratón Paki, el mero tumbado ¡Vamos! 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 ¡Vamos!